El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, abrió el debate en torno a la necesidad de que el país acoja con seriedad y prontitud el desarrollo y uso de energías limpias. Marcela, el llamado es aprovechar al máximo otras fuentes como el viento y el sol, eso que tenemos para la producción de energía eléctrica. Un grupo de senadores advirtió que ya es hora que el país implemente el uso de energías renovables. Coinciden en que es el momento de abrirle paso a estas nuevas tecnologías que ya cuenta con una legislación desde el 2015. Un vehemente llamado para pasar a las energías limpias, a las llamadas alternativas, la solar, la eólica, la de biomasa, son temas en que tenemos que profundizar en Colombia. Ya tenemos un marco legal, si no lo hacemos pronto, la naturaleza nos seguirá pasando esas cuentas de cobro y los que pagan son los ciudadanos. El Ministerio de Minas reglamentó a principio de año la comercialización de este tipo de energías, sin embargo, aún hay retraso para su puesta en marcha. Es necesario recurrir, como lo ha hecho, lo está haciendo el resto del mundo, como lo está haciendo China, Japón, los mismos Estados Unidos, a otra serie de energías que no atenten contra el medio ambiente. Colombia tiene que aplicar la ley 1715 de energías renovables alternativas, de energías verdes, insistir mucho en el tema de energía solar, energía eólica, bioenergía, por supuesto. Las comunidades indígenas en la defensa del territorio también promueven el uso de energías limpias. Hoy por hoy apoyan proyectos campesinos de gasificación con residuos de cosechas. Elaboramos unos proyectos que los estábamos discutiendo con empresas privadas españolas para hacer innovación de la producción de energía a través de sistemas solares, que no fueran únicamente los paneles solares, sino que buscáramos otros mecanismos, pero también buscábamos crear unos sistemas de producción de energía hidráulica. Colombia tiene potencial para desarrollar fuentes no convencionales de energía procedentes de la biomasa forestal, residuos, desarrollo de energía solar, eólica, energía de los mares, entre otras.